Lo que están viendo es el nuevo Galaxy S22 Ultra, un teléfono presentado hoy, 9 de febrero de 2022, por Samsung, siendo el más grande de tres primeros equipos de esta nueva serie, incluyendo también al Galaxy S22 y S22 Plus. Samsung nos pudo mostrar anticipadamente al S22 Ultra de así poder dar nuestras primeras impresiones a este móvil. De partida, dejemos en claro algo notorio. El Galaxy S22 Ultra de los tres nuevos teléfonos es el único que tiene otro diseño, ya que mientras S22 y S22 Plus siguen la línea de la familia Galaxy S con un diseño con bordes más redondeados, la versión Ultra es más cuadrada, haciéndole un guiño inmediato al Galaxy Note, teléfono que no ha vuelto a aparecer desde 2020 y en este año fue reemplazado por Ultra. No solo por términos de prestaciones y diseño, sino también por la incorporación de un stylus en su interior, haciendo que S22 Ultra sea el primer teléfono de la familia Galaxy S en contar con un lápiz. Y esto para Samsung se refleja en tomar la potencia y productividad del Note con las prestaciones de cámaras de la familia Galaxy S. Y si vemos su construcción, al tacto es un teléfono agradable de sostener, claramente un poco más grande para muchos, pero con un acabado de aluminio reforzado en la parte posterior y con un vidrio en la parte frontal Corning Gorilla Glass Victus Plus. Su peso es de 129 gramos con un tamaño de 77,9 x 163,3 x 8,9 milímetros. Ahora viendo el detalle técnico, te menciono lo más destacable. Galaxy S22 Ultra tiene una pantalla de 6,8 pulgadas Dynamic AMOLED 2X con una tasa de refresco de 120 Hz. Incluye procesador de 4 nanómetros, pero ¿cuál exactamente? Dependerá de cada mercado y Samsung no fue capaz de adelantarnos, por ejemplo, el que llegará a nuestro país. Así que es algo que hay que prestar atención por región, si es que llega con chipset Exynos 2200 o Snapdragon 8 Gen 1. En cuanto a capacidades de RAM y almacenamiento, existirá una versión base de 8 GB de RAM con 128 GB de almacenamiento, saltando a los 12 GB de RAM que incluyen 256 o 512 GB de almacenamiento hasta una versión de 1 TB. Ojo, también variando del país en que se venda. Claramente esta versión tiene una batería más grande, alcanzando los 5000 mAh, teniendo carga de 45 watts enchufado y 15 watts de forma inalámbrica. En cuanto a conectividad, este nuevo teléfono es compatible con redes 5G, además de LTE, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2 y la posibilidad de utilizar NFC para múltiples conexiones. Y si te preguntas si es resistente al agua, lo es. El celular y el propio lápiz S-Pen tienen certificación IP68, es decir, se puede sumergir hasta 1,5 metros y durante un máximo de 30 minutos. Finalmente mencionemos la cámara. Samsung está empujando nuevos conceptos fotográficos asociados a este teléfono. Uno de ellos es Videography, un proceso que a través de un nuevo acelerador NPU, es decir, con inteligencia artificial, mejora la imagen después de grabar un video con baja condición de luz. Además, en los videos ahora se agrega un modo de Auto Frame, que detecta hasta 10 personas en una toma y los sigue a través de zoom remarcándolas. Por el frente verás un lente de 40 megapíxeles con un campo de visión de 80 grados y en la parte posterior el conjunto de cámaras principales, comenzando por un lente wide con un sensor de 108 megapíxeles, seguidos de una ultra wide de 12 megapíxeles y telefotos duales. Uno de 10 megapíxeles con zoom óptico de 3x y otro también de 10 megapíxeles pero teniendo zoom óptico de 10x. Claramente entre estos últimos dos, las diferencias radican en la apertura y campo de visión. Para cerrar, definitivamente este no es un teléfono para cualquier usuario. Más allá que es evidentemente el más caro de la nueva familia, la incorporación del stylus, su diseño más cuadrado y su gran pantalla apuntarán a un público que buscará lo máximo que puede ofrecer Samsung este año, pero con una inclinación hacia la productividad y un estilo más ejecutivo. Este teléfono es el reemplazo del Note y por mucho que esté en otra familia, buscará reencantar a los usuarios que gustaron y buscaron prestaciones que por años entregaron los Galaxy Note. Ahora, ¿será Ultra el reemplazo definitivo de los Note? Samsung no lo confirma, pero tiene toda la pinta que así será.